¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los hermanos Hermosa siempre fue el más reservado y el más indiferente a las mieles de la fama. Pasaba horas en silencio con su guitarra, irvanando bellas coplas y poemas que más tarde se convertirían en grandes éxitos para el grupo. Solo con Ulises y por Ulises se puede comprender el vuelo inimaginable y el renombre que adquirieron los Jarcas con el pasar de los años, porque a pesar de ser muy tímido, Ulises era agresivo cuando se trataba de alcanzar metas. La genialidad de Ulises fue tal que jamás tomó clases para aprender a tocar ningún instrumento y quizás lo más increíble de todo esto a decir de sus hermanos es que la mayoría de sus canciones se le daban en los sueños, como si su corazón fuese tocado por alguna mano misteriosa que le daba inspiración para así componer las más hermosas melodías. Su esposa Edith Fernández recuerda que cuando Ulises le entregaba alguna carta él le pedía que lo disculpara por ser tan cursi, porque no podía evitar comparar su amor con las montañas, el viento y los árboles. Pero un día 3 de abril del año 1992 la fatalidad llegó a los Jarcas. Luego de una larga y penosa enfermedad moría Ulises, dejando un vacío muy grande en el mundo de la música y un dolor muy agudo en el corazón de sus seguidores. Y entonces enmudecieron las zampoñas y las quenas y de los charangos brotaron los más tristes arpegios, el bombo huancara repicó con profunda melancolía y es que su sonido más bien fue el triste llanto de un corazón que lloraba su partida. Había partido para siempre un amigo, había muerto Ulises hermosa. Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas, no era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora reflejaba... Gracias hermano Ulises por todos los momentos compartidos, por toda esa linda música que nos has dejado. La inmortalidad de tus canciones va a quedar para siempre en nuestro recuerdo y en el recuerdo de nuestro pueblo, ese pueblo a quien nos quedó mucho. Si el video te gustó, por favor compártelo con tus amigos, eso nos ayudaría bastante. Ah, y no olvides suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo trabajos de este tipo. Te ha hablado Israel Padilla y te deseo el mejor de los días. No olvides suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal. Gracias.